Hermanos, hermanas, ¿qué hay? Espero que estéis todos muy bien y, sí, es cierto, me he hecho sacerdote. O, mejor dicho, Dios me ha hecho sacerdote. De hecho, Dios nos ha hecho sacerdotes si somos de Cristo y su Espíritu reside mora en nosotros. Aquí tenéis un texto que voy a estar leyendo. Se encuentra en 1 Pedro 2, del 5 al 9. Los dos versos más importantes son el 5 y luego el 9, pero vamos a leerlo en su totalidad para ver algo del contexto. Bueno, 1 Pedro 2, 5, Pablo, perdón, Pedro dice, cinco iglesias de Asia Menor, una zona que tú y yo conocemos hoy día como Turquía. Dice Pedro, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la Escritura ahí nos está diciendo claramente que nosotros, sí, somos una casa espiritual, somos piedras vivas de una casa espiritual, la casa es Cristo, y nosotros somos piedras de esta hermosa casa, observad que Pedro aquí no está escribiendo únicamente a los diáconos, a los ancianos de las iglesias de Asia Menor. Pero, él está escribiendo a los creyentes comunes y corrientes de toda la vida, los hermanos que no están ahí detrás del púlpito el día domingo exponiendo la Escritura. Está hablando de que los cristianos, por el simple hecho de estar unidos a Jesucristo por medio de la fe, ellos han llegado a ser sacerdotes. Son sacerdotes, dice el texto, son sacerdocio santo. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Cómo podemos entonces entender esta idea de que somos ahora sacerdotes? Pues ahí Pedro te lo explica, dice, sois sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, Pedro recalca que son sacrificios espirituales. Ya no estamos en la antigua economía, la antigua dispensación, cuando los sacerdotes tenían que presentar los corderitos, los animales, para ser sacrificados. ¿Qué va? Ya no estamos hablando ahora de sacrificios físicos, carnales. Estamos hablando de sacrificios espirituales. Y ahora, nuestros sacrificios espirituales son agradables a Dios porque estamos en Jesucristo. Y es, por ejemplo, por esta misma razón, oramos en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús, estamos ofrendando al Señor nuestras oraciones, que son como incienso agradable a Él, porque tienen el nombre de Jesucristo adjuntado a ellas. Nuestras oraciones son deleitosas para Dios el Padre si se presentan en el nombre de Jesús. Así que tú y yo podemos ahora presentar a Dios estos sacrificios espirituales, oración, alabanza, adoración, gratitud, aleluya, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Y somos sacerdotes en el sentido de que ya tenemos acceso directo a su presencia. Si estamos en Cristo, esto significa que el Espíritu mora, reside en nosotros. Y ahora, en Cristo, tenemos acceso directo al Padre. Porque Él ha dicho, 1 Timoteo 2.5, el Espíritu Santo dice de Jesús, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el propio Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan, Juan 14, versículo 9, perdón, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Más claro, imposible. Luego Jesús, en el Evangelio de Juan, habla de sí mismo como la puerta. En Juan capítulo 10, a finales del capítulo 1 de Juan, habla de que Él es la escalera de Jacob. Los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús es este, sí, este puente. Él es la escalera. Él es el camino. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si tú estás en Jesucristo, esto significa que el Espíritu Santo mora en ti, y tú ahora eres un sacerdote. Tú tienes acceso directo a Dios en el nombre de Jesús, y no tienes que ir buscando a la Virgen María, ni a los santos difuntos, ni a ningún cura, ningún sacerdote, para que tú puedas acceder a la presencia del Todopoderoso. En el nombre de Jesús, tú entras en el lugar santísimo, sin temor a ser consumido por las llamas de la santidad de Dios, porque Jesucristo ahora te cubre, te protege. Él es tu justicia. Y luego el texto sigue diciendo, por lo cual contiene la Escritura, versículo 6, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Para vosotros, los que creéis, Jesús es precioso, pero para los que no creen, pues la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, Jesucristo es el punto de divergencia. Para algunos, es un olor a vida. Para otros, Él es un olor a muerte. Y por esta razón, cuando predicamos a Cristo en la iglesia, algunos hermanos están entusiasmados, felices, fascinados, deleitándose en la gloria de Dios, y otros están ahí aburridos, con un corazón criticón, malicioso, hablando mal de los creyentes. Cristo es el punto de divergencia. Simeón, el anciano, cuando tomó al niño Jesús en sus brazos, profetizó diciendo, he aquí este. Está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Como señal será contradicha, ¿no? Una señal que será contradicha. Jesús, pues, divide. Pone a dos contra tres. Tres contra dos en la misma familia. Cristo viene con una espada. No penséis que he venido para traer paz al mundo. He venido para traer espada. División. Y luego, después de hablar sobre los apóstatas y los reprobos, tropiezan a la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Pedro acaba este texto hablándonos sobre el pueblo del Señor de nuevo. Y vamos a ver una repetición de una descripción que ya encontramos en el versículo 5. Dice, Mas vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Interesantemente, aquí Pedro está aplicando una serie de descripciones que Dios atribuyó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento ahora a la iglesia. Esto quiere decir que en la economía de Dios, la iglesia es el verdadero Israel. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, los salvos formaban parte de la verdadera iglesia. Y como era general, en el Antiguo Testamento, casi todos los verdaderos creyentes eran judíos según la sangre, según la carne. Ahora, no todos, porque se convirtieron 120.000 en Niniveh, se convirtió Ruth, la Moabita, y otros casos de gentiles, convirtiéndose a la fe en el Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, Dios tenía su pueblo escogido, su pueblo llamado. Como era general, formaban parte de Israel, pero no todos eran verdaderos hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento ahora, la iglesia es la continuación de esta verdadera nación de Israel. Y Pedro dice que la iglesia es, no la nación de Israel, dice que la iglesia ahora es, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y con qué en fin aquí somos sacerdotes? Pues en el versículo 5 vimos que somos sacerdotes en el sentido de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Esto es oración, alabanza, gratitud a Dios. Y luego aquí también más de lo mismo. ¿En qué sentido somos real sacerdocio? Pues con el fin de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que querido hermano, es correcto, bíblicamente hablando, es correcto hablar de tu vida como una vida de sacerdote. Tú eres un sacerdote, yo soy un sacerdote. Martín Lutero, en su obra La cautividad babilónica de la iglesia, defiende la tesis de que todos los cristianos somos sacerdotes. Y se redactó aquella obra en 1520, está en español gratis en internet. Dice, tú eres un sacerdote. Esto no quiere decir que seas católico romano. Pero sí eres sacerdote en el sentido de que ahora tienes acceso directo a Dios. Puedes levantar sacrificios agradables a Él y todo en el nombre de Jesús. Y además de ofrecer esos sacrificios, puedes anunciar las virtudes de tu Salvador por doquier. Y aquí tenemos una dimensión también profética, ¿no? Que no solamente estamos ofrendando sacrificios, la labor de un sacerdote, también estamos ahora proclamando las virtudes, que es una dimensión profética. Así que eres un sacerdote y eres un profeta, no en el sentido de hoy día de los apóstoles y profetas como Rafael Ramírez, Guillermo Maldonado y todos estos, no. Pero eres un profeta en el sentido de que tu boca ahora anuncia las glorias, las virtudes, las excelencias incomparables de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Así que os envío hoy un abrazo sacerdotal, bien fuerte en el Señor. Bendiciones desde este sacerdote, Will Graham, en Almería. Mucho ánimo, sacerdotes, a seguir ofrendando sacrificios espirituales a Dios en el nombre de Jesús. Y también a seguir proclamando las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la gloria a su santo nombre y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria.